Lo más trending es el cielo, y es que durante los meses de diciembre y enero, estrellas, planetas y hasta naves espaciales forman parte de un increíble espectáculo. El primer regalo astronómico de diciembre es el asterismo más recordado de todos en el cielo, los tres reyes magos. Si miran al principio de la noche hacia el oriente, lo reconocerán tres estrellas brillantes blanco-azuladas casi perfectamente alineadas. En dirección diametralmente opuesta encontrarán dos de los planetas más icónicos del cielo, Venus y Saturno. A Venus lo reconocerán de inmediato, es el lucero más brillante del atardecer, la primera estrella que se ve en el cielo. Cerca de Venus encontrarán el planeta Saturno, que no es tan brillante como aquel, pero que por su tamaño no se ve como una estrella cualquiera de las que titilan. Diciembre también es el mes de las estrellas fugaces. Aproximadamente por estas fechas, cada año la Tierra se sumerge en una nube de escombros dejada en los últimos 200 años por el asteroide Phaetón. Además, se podrá ver uno de los pasos más espectaculares de la Estación Espacial Internacional sobre el territorio colombiano. Si usted es un curioso o amante del espacio, aproveche estos dos meses los espectáculos gratuitos que nos ofrece nuestro universo.